MUEVE LAS MANOS Que hay ángeles delante, con agua cristalina, para enjuagarte, con agua cristalina, para enjuagarte, mueve las manos, que hay ángeles detrás. MUEVE LAS MANOS Que hay ángeles detrás, moviendo sus alas, trayendo libertad. MUEVE LAS MANOS Hazlo de corazón, mueve las manos, hazlo de corazón. Que hay ángeles detrás, trayendo sanación. Que hay ángeles detrás, trayendo sanación. MUEVE LAS MANOS MUEVE LAS MANOS Que hay ángeles detrás, moviendo sus alas, trayendo libertad. Toca a tu hermano, que te queda al lado, toca a tu hermano, que te queda al lado. MUEVE LAS MANOS Si se encuentra enfermo, quedará sanado. MUEVE LAS MANOS Que hay ángeles detrás, moviendo sus alas, trayendo vida nueva, moviendo sus alas, cambiando corazones, moviendo sus alas, sanando los riñones, moviendo sus alas, sanando osteoporosis, moviendo sus alas, quitando la diabetes, moviendo sus alas. Sanando de la vista. Oh, 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 oh. MUEVE LAS MANOS MUEVE LAS MANOS